La condena siempre es proporcional al delito. No tiene la misma consecuencia robar un dulce que robar un banco. Por eso nuestro delito tiene una consecuencia eterna. Porque hemos pecado contra un Dios eterno que aborrece el pecado. Necesitamos a alguien que pague la fianza por nosotros. Necesitamos un justificador. Y ese es Jesús, quien aplacó la ira de Dios. Y aunque somos culpables, Cristo nos declara justificados por medio de la fe. Y el tiempo de confiar en Él es ahora. Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero de ninguna manera dará por inocente al culpable. Porque la justicia da a cada quien lo que se merece. Pero la gracia de Dios da lo que no se merece. Es absolutamente necesario entender la feminidad y la masculinidad a través de una perspectiva bíblica. Así podremos glorificar al Señor a través de nuestro matrimonio. Y es que, no, el hombre y la mujer no somos iguales. Dios creó varón y hembra. Nuestra anatomía, nuestra genética es distinta. Tenemos características diferentes con el fin de desarrollar cada uno nuestro rol. Diferente en funciones, pero igual de importante. En valor, humanidad y dignidad somos iguales. Creados a imagen y semejanza de Dios. Pero nuestro diseño para ejercer el rol es diferente. Y esto es desde antes de la caída. Antes yo decía estar segura en Cristo, pero estaba muy equivocada. Yo no estoy segura en Cristo. Yo estoy infinitamente segura en Cristo. Por cuanto Él es Dios, Él es infinito. Y la obra en la cruz que hizo por nosotros es infinitamente perfecta. Por lo tanto, yo ya no digo que estoy segura en Cristo. Yo digo que estoy infinitamente segura en Cristo. Segura me puedo sentir hasta con un guardia de seguridad a mi lado. Con un arma de fuego para defenderme. Con cámaras de seguridad. Pero con Cristo, quien es Dios, quien tiene todos los atributos de Dios, quien tiene esa infinitud de Dios, yo puedo sentirme infinitamente segura en Él. Porque su obra en la cruz no es solo perfecta, es infinitamente perfecta e infinitamente suficiente para nosotros. Entonces, ¿y tú? ¿Estás seguro en Cristo? ¿O estás infinitamente seguro en Él? Existen dos extremos muy malos y ambos son reprobados por Dios. El primero se les llama antinomianismo. Son aquellas personas que dicen, por ser salvo, no voy a cumplir la ley. Es una aberración, no es bíblico. Ellos dicen, rechazan la ley de Dios porque dicen, Cristo la cumplió, ya estoy en la gracia, no voy a cumplir la ley. Bueno, eso está muy mal. Otro extremo son los legalistas. Son aquellos que necesitan cumplir obras para poder justificarse ante Dios. Necesitan cumplir la ley. Es decir, hay algunos que necesitan obras para llegar a Dios, para ganar su salvación. Pero hay otros que tienen su salvación, pero necesitan hacer obras para no perderla. Estos se les tiende a llamar legalistas. ¿Por qué? Porque ellos necesitan hacer obras para ganar el favor de Dios. Necesitan estar en muchos ministerios, cumplir, hasta dejar de nuevo la familia, todo por el Señor. Realmente esto Dios no lo pide. También en Romanos 5.18 vemos que así como por la desobediencia de un hombre, todos han sido constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, todos seremos constituidos justos. Y es que hay un momento en la vida de cada uno de nosotros que nos volvemos consciente de nuestra tendencia al mal. Y es ahí precisamente cuando debemos escoger rechazar la naturaleza pecaminosa y arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados y de nuestros errores. Porque a pesar de que no merecemos absolutamente nada, Dios en su infinita misericordia nos rescató, nos restauró y restableció una comunión con Él a través de su Hijo Jesucristo. ¿Puede la mujer administrar el sacramento del bautismo? Solo un pastor debidamente ordenado tiene la autoridad para administrar el sacramento del bautismo. La razón de esta respuesta se basa en la estructura y el gobierno de la iglesia. Los pastores son los responsables de predicar la palabra de Dios y de administrar los sacramentos. Para responder a la pregunta, la mujer no debería administrar el sacramento del bautismo debido a que ella no fue llamada a ser pastora. El pastorado es una función exclusiva del hombre. Y no de cualquier hombre, sino de aquellos hombres que cumplen los requisitos bíblicos y que han sido llamados y debidamente ordenados para cumplir esa función pastoral exclusiva del hombre. Recuerda, la luz de las Escrituras deja al descubierto las obras de las tinieblas. Primero fue creado Adán. Dios le dio instrucciones. Él debía de cuidar el huerto, debía de labrarlo, así como de ponerle nombre a todos los animales. Adán era el líder. Después fue creada Eva como ayuda idónea. Como dice en Génesis 2.18 El hombre es amador de su esposa, protector de su hogar. La mujer bíblica debe de someterse a su esposo como al Señor. Esta es una sumisión espiritual. Ella debe de ser su ayuda idónea. Una mujer que vela por su hogar, que cuida de su esposo, que lo respeta. Una mujer que, como dice en Proverbios 12.4, es corona de su marido. Una mujer activa, creativa, porque la sumisión bíblica no es sinónimo de inferioridad. Y entonces, cuando un matrimonio está fundamentado en la palabra de Dios, se convierte en un matrimonio que glorifica al Señor, en un matrimonio ejemplar, en una parábola del Evangelio viviente. Mujeres, abracemos nuestra feminidad. Permitamos que nos cuiden, que nos provean, que nos amen. Vivamos nuestra feminidad bíblica con agradecimiento al Señor. Y agradezcamos el privilegio que tenemos de ser mujer. Piensa en esto. No todo el que está en la iglesia es realmente un cristiano. Porque hay muchos caminos que a los hombres les parecen justos, pero al final son caminos de muerte. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sino que sabemos que una persona es verdaderamente cristiana, porque lo demuestra con su estilo de vida. Es decir, no puedes estar el sábado cantando canciones de Bad Bunny, que son explícitamente groseras. Y al otro día el de iglesia estar cantándole al Señor. Por lo tanto, una persona que vive haciéndole lo que le da la gana, demuestra que realmente nunca ha sido salva. Si la salvación no se pierde, me puedo dedicar a pecar. Sin total, no la voy a perder. Si la salvación no se pierde, ¿de qué sirve cumplir la ley? Si ya Cristo la cumplió. ¿Para qué la tengo que cumplir? ¿Es cierto todo esto? La ley sí es importante. La ley nos lleva a Cristo. La ley no la cumplimos para ser salvos. La cumplimos porque ya somos salvos. La ley nos lleva a Cristo. Y Cristo nos lleva a la ley. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es clara la Biblia. Somos justificados ante el Padre por medio de Cristo, no por cumplir con la ley. ¿Qué hace la ley? La ley nos muestra los pecadores que somos. Es el hallo que nos lleva a Cristo. Por medio de la ley nos damos cuenta que somos insuficientes, que no vamos nunca a poder lograr los requerimientos de Dios. Son tan exigentes que nunca lo vamos a poder lograr. La paga del pecado es muerte. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, nunca vamos a poder estar con Cristo.